¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo! Nos vamos ahora sí con la última. ¿Cómo está pasando? ¿Bien? Sí, muy bien. Tenemos un disco, está en la entrada, tenemos unas camisetas para que se lleven un lindo recuerdo a casa, para los que deseen. Nos vamos con un tema que se llama Caminando por la Playa. Bueno, esos días de sol. Se baila, ¿eh? Se baila. ¡Buen Provecho! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video